Hola, un saludo muy grande desde Berlín. Mi nombre es Douglas Vistel, soy cellista cubano y resido en Berlín desde hace más de 20 años. Tengo una sala, he creado una sala Vistel Cello Music Salón que se dedica a difundir la música para cello especialmente y estoy muy muy pero muy orgulloso, muy feliz de formar parte de la delegación cubana al festival de Morelia. Donde quiera que voy, Cuba va conmigo.